Que no puedes vivir sin mi, que mi olvido te sabe ayer Que me extrañas y sientes nostalgia cada vez que mi voz dentro de una canción te recuerda a tu amor Que te duele no estar aquí, que arrepentida es tal de tu error Que valdría la pena intentar, que te duele estar sola, que te ama perdona, que no puedes con la pena Y donde estabas cuando yo sufría, cuando me ahogaba la vela colía Yo también sentí morirme, y hoy no encuentro la salida A mi que me importa, cuando te dijiste también yo sufría Me desangrabadota, se escapó mi vida y solo curé mis heridas Ya a mi que me importa, me interesa saber de tus derrotas Estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mi Y si no eres feliz, a mi que me importa Música Música Y donde estabas cuando yo sufría, cuando me ahogaba la vela colía Yo también sentí morirme, y hoy no encuentro la salida A mi que me importa, cuando te dijiste también yo sufría Me desangrabadota, se escapó mi vida y solo curé mis heridas Ya a mi que me importa, me interesa saber de tus derrotas Estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mi Yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mi Y si no eres feliz, a mi que me importa Cuando te dijiste también yo sufría, cuando te dijiste también yo sufría Cuando te dijiste también yo sufría, me desangrabadota, se escapó mi vida y solo curé mis heridas Ya a mi que me importa, me interesa saber de tus derrotas Estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mi Y si no eres feliz, a mi que me importa Y si no eres feliz, a mi que me importa ¡Gracias!